Todas las vías que se tengan para poder ofrecer información a la sociedad son importantes. Intentar sustituir el vacío, intentar sustituir el silencio que impone la censura es de notable importancia para el país. Esa es la labor que nosotros hemos venido realizando del Observatorio Venezolano de Violencia desde hace 15 años, y es esa la labor a la cual le invitamos y felicitamos todas las iniciativas, como la de Venezuela sin datos, en el país. Gracias por ver el video.